Como tú no hay, ay, 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 como tú no hay, ay, 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 ay Tu voz que es tan sensual, tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Como tú no hay, ay, 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 como tú no hay, ay, ay, ay Tu voz que es tan sensual, tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Yo no sé qué es lo que me tiene loco, me lo puedo explicar. Cuando te veo me da el mar de Parkinson, me pongo a temblar. Tengo un intento, tu movimiento sin alas me pone a volar. Contigo yo quiero una relación que no tenga fin. Soltera, que tenga lo suyo en su cartera. Que tampoco sea paquetera, que me aguante la noche entera. Y yo la quiero soltera, que tenga lo suyo en su cartera. Y si tú no eres paquetera, yo te voy a robar. Va a shrippin' y shrippin' y shrippin' y shrippin' y shrippin'. Va a shrippin' y shrippin' y shrippin'. Ay, ay, ay. Va a shrippin' y shrippin' y shrippin'. Va a shrippin' y shrippin' y shrippin'. Va a shrippin' y shrippin' y shrippin'. Ay, ay, ay. Tú sabes que lo que hay conmigo, no te hagas la loca. Vamos a pasar la noche entera bebiendo las rocas. Y mira tus amigas. Por eso a continuación conversaremos con una joven emprendedora de los medios de comunicación y muy pronto en la música también. Yelix Alora. En la música, tú sabes que yo quiero aclarar, agradecer la invitación a este espacio tan importante para que la gente entienda que no es que me van a ver de que Yelix en concierto esta noche y que en diciembre tengo una agenda de actividad. Tampoco así. No es así. No, tampoco así. ¿Cómo es? No, nosotros tuvimos una idea del productor musical que hizo este tema que se llama El Pario Empezó, nítido en el Nintendo, y necesitaba una voz femenina. En ella él tenía la idea de la música, del ritmo, que había creado el sonido. Y yo estaba ahí, surgió la idea, me dieron la letra y salió. ¿Y cómo quedó? Quedó muy bien, no porque lo diga yo, sino que todo el que lo ha escuchado lo ha dicho. Le hicimos un video, El Pario Empezó, y fue un relajo que se convirtió en algo serio por el compromiso que uno tiene de darle a la gente lo que te piden. Pero no deseas continuar en la música. Mira, no es que no deseo. Con esto yo sí quise dejar demostrado que no veo cuál es la necesidad de limitarse. Aquí todos, aquí hay muchísimos jóvenes que pueden diversificar sus talentos, aunque estén en el área de la música, pueden incursionar en la actuación, si están en la comunicación, pueden incursionar en el teatro. Y se están dando unas mezclas muy interesantes. Yo hice este inventico, quedó chulo. Si aparece la oportunidad para algo, algún jingle, alguna promoción... Me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel. Pe district que estuviste básicamente, Por favor he dicho que todo. Realmente que desde la solución esta nove ni la suerte de ganar freciente, los gorditos y lasmy esperantios. Oye que lío, ya se la pasa chateando Yo me la paso en su foto ubicando Oye que lío, ya se la pasa chateando Yo me la paso en su foto ubicando Este es BB Pink, este es BB Pink Este es BB Pink, va a poner a gente loca Este es BB Pink